¡Bien! 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 ¡Bien, buebla! Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un saludo para Vito, confío. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. Un matrimonio africano, esclavo de un español, que le daba muy mal grato, y a su negra le pegó. No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Porque el alma se quita No le peguen a la negra Esa caña es de la exajera No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Español con el alma rienda No le peguen a la negra Si a usted no ya se coge la vez No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra ¡Fuega! Y eso ya lo sabes, señores Estos son estrellas, mentos ¡Suscríbete al canal!